No van a un Te de costo No van a un Se de costo Paz de costo Debe el poder Debe el poder La Debe el poder 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 ¿Cuál me lo tengo que pedir? La balada La balada La escómoda y ¡Gracias! ¡Los gol! ¿Y quién quiere darse ese lado? ¿No trajes? ¡La balda! ¡Vertés! 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 ¡Los gol..! ¡Lebando a la balda! ¡Vertés! 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 ¡ ¡Vertés! ¡Vertés! ¡Los gol�! ¡Vertés! ¡Vertés! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oh. ¡Gracias! Y Malavada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La Banda! Pero Israel, ¿cualicó la Banda? ¿Por qué? Entonces, justo. Justo, para hasta. ¿Di dónde las cosas? ¿Pan y aclaro que nada? ¿Pan? ¿Dónde justo lo que tiene? ¡Para! Un ángel, con la tabla. ¿Tamblacó? ¿Quién fue? ¿Quién fue la tabla? ¿Vasores? ¿Quién fue la tabla? ¿La banda? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue la tabla? ¿Quién fue la tabla? ¿Quién fue la tabla? ¿Connado los hechos? ¿Quién fue la tabla, para ver? ¿Quién fue la tabla? ¡Gracias! 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 Oh, ¿verdad? 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 La banda. La banda. La banda. ¿Gusta la vuelta? ¿Para que está? ¡Suscríbete! 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 ¡Masco! 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 ¡Masco!